Héroes del Silencio Pasan las claves esenciales de algunas de sus últimas canciones. Bueno, Nuestros Nombres es el primer single de nuestro LP, El Espíritu del Vino, y supone un poco el cambio del grupo, digamos, hacia una apertura hacia otros estilos musicales, un poco más en la onda de los 70. En los placeres de la pobreza yo creo que es una de las canciones en la que todos estamos de acuerdo que es una de nuestras favoritas en este disco. Por un lado marca un estilo musical en el que estamos más a gusto ahora mismo, y en cuanto a letras pues habla de nuestro viaje de este jovenillo a Nepal hace ya casi un año y medio o algo así. De lo impresionados que nos quedamos de lo fácil que es vivir con pocas cosas y lo difícil que nos lo hacemos muchas veces aquí en Occidente o en España, no hay que generalizar tanto. Esta canción utiliza una metáfora que es cambiar lo que es el éxito por lo que son las drogas o lo que para mucha gente son las drogas, la adicción en general. Creo que el éxito es aditivo y sinceramente hablamos de la faceta que menos nos interesa del éxito en esta canción, quizás de la fama o de cómo ve la gente fuera de un grupo lo que debe de ser estando dentro. Es un poco decir que las apariencias engañan muchas veces, que las cosas no son tan ni tan sencillas ni tan falsas como pueden parecer desde fuera. Mi favorita, El Camino del Exceso, Habla un poco de lo que ha sido la gira del año pasado, la gira europea. Es lo que se supone que es un grupo de rock and roll. Llegar donde un funcionario del Estado no se atrevería a llegar, utilizar los excesos como fuente de sabiduría, como intentar saber más o comprender más y llegar a los límites, creo que no es algo negativo, sino muy positivo para la vida de cualquiera. Es hacer de nuestras vidas algo digno de una película. Es intentar que no sea algo monótono. Y El Camino del Exceso no lo es. Quemamos con malas artes el espíritu del vino y no va a regresar, no.